esto me recuerda esto es mío mensaje subliminal si yo creo que no había entendido mire 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 no para para qué y en hay es no hay que como no hay que como no tengo aquellos músculos que me marca todo y no soy la envidia a la que come el pobre qué es así también a la vez para hacer su necesidad me agradeció si no va a ocuparme oh, mire que chiva oh, es como una chaqueta es de mujer o de hombre? de mujer para mujer hija, es rifada guardala y después le ponemos ahí un reto y esto y ya estuvo que los mexicanos acabó este pan que trajeron ahorita de verdad muchas gracias y gracias a su mamá también y acá lo esperamos el día del culto también, ahí sí va a venir ella yo estoy pensando en el viernes ajá gracias, gracias y después ir a traer a ella yo ya no es por nada pero yo sí espero el día del culto ajá es automático y que es una lamborghini ¿a quién venís a apoyar? ¿tienes una favorita? no, ahorita no no, todavía no ok ya, 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 ya piénselo piénselo muy bien díganle mi señora que las chicharras están riquísimas jugosas pero no pero tal vez el maquillaje está en mi levit hoy porque ahorita no te veo ni pestañas la cara está toda llena de como nada ni base ni nada ay dios mío y ya la lavada ya está para que no haya fracasos carayas chiquín a la vitrina de la actitud a las reuniones y mañana voy a pasar a pura agua y sandía 4 panes con huevos sí 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 no sí o sea que la barra llegó ya y ya sabe la jocelyn vamos a decir pero vamos a la noticia la jocelyn y ya que ella no sabe por qué no las ha visto que vamos donde le decimos quiénes han venido ya vino un carrito blanco viene a apoyar a la jocelyn ellos ya que vos trajiste barra o sea que no viniste sola si vos vos si voy jocelyn lópez y su mamá su hermano su papá yo me he quedado impactado mejor la jocelyn de este san salvador ha venido la gente qué pasa con tu familia ni el doc va a venir él ni el doc ni ni el doc ni el doc no 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 me y creen que se le ocurre pues no pero como las lágrimas de ellas son ácidas y bueno entonces ni modo va a ser la miss llorona la podemos bautizar kilis 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 y si inventamos un premio de millón a 4k dramática dramática mi drama y ahora acá vale exactamente y crees que otras de un milagro de tu pelo qué horrible eso así en la frente por favor y va a creer que la línea y sabe que otro error tuvo que se fue a pintar el pelo y se lo pintó de otro color de las extensiones y le dijeron todavía que llevar a las extensiones para muestra pero igual hubiera sido mejor que imagínate que hubiera sido el hubiese sido el mismo color de tu pelo con las extensiones y se hubiera visto que el pelo era todo tuyo y así y mire la mire la ya sabía que iba a venir la barra de ella no seguramente no va a saber hasta con barra personal aquí vienen a apoyar ustedes acá a todas ya sabía yo y que una sorpresa 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 pero son de palabras porque dijeron vamos a llegar y vinieron a las que dijeron cuando yo se no invito no invito y ni siquiera para hoy la invitó yo la invito la invito a palabras porque voy a participar y que vengan de san salvador en mi Elite la invito a los más que le sentió tan importante yo le voy a mandar mensaje al doc no vio y El pájaro viene, no, tampoco viene. Los conozco tan perfectamente como que si fueran mis familias. Mamá, déjeme el favor de mandarle un mensaje a mi mamá. Y preguntarle dónde me dejó la página de las preguntas. Es que las tengo que estudiar en mi página. No, yo no puedo. No, no puedo. O el diseño, por lo menos, en computadora, para ver cómo quedaría. ¿Cómo se llama ella, pues? Jenny. Jenny, mírenme dónde dejó mi página de las preguntas. ¿Qué llaman uno? Miren el pollo lo que está haciendo. El pollo, güey. ¡Miren el pollo! Están los candidatos para ganar su corazón porque no lo tienen. Ya lo vié el pollo. Voy a seguir recibiendo a los invitados que vienen porque yo los estoy recibiendo. Así que los dejo. Voy a estar viniendo aquí solo para informarles sobre las cosas. Muchísimas gracias. Sí, de verdad, pues. No vas a dejar el sol. Ando, ando. Es que es que te ves completamente diferente. No veo maquillada ni nada. Es que está bonita. Ajá. Y solo le falta el color. Ay, no, ya. Qué perro. No, ya, no, es verdad. Qué hermosa. Te das mira bonita para ahí. Qué hermosa, camarada. Te das mira bonita para ahí. Sí, camarada. Yo me lo amoro de ahí. Dos veces, tres veces, diez veces. Ayer, ayer. Es que siempre quiero andarme bajando la moral. ¿Por qué no subo? Espérame. Dicenme que mi cuerpo aquí, que mis ojos allá, que no sé qué. La nadie es de aquí, no sé cuánto. Lo siento mucho, pero hay personas allá afuera que me miran hermosa tal y como soy. Y aquí adentro. Es que yo no soy de afuera. Yo no soy de afuera. No, eso está bien porque necesitamos ver las cosas claras. Lo antes posible, por favor. Siempre me hacen sentir menos. No, no. Dicenme que te he apoyado. A tu sentir bien bonito te hice. Siempre me hacen mucho. Sí se ha enfocado este dicho. Este dicho sí se ha enfocado en hacer ese cartel. ¿En serio está? Sin nada. Ya. ¿Has visto ahí? Te vas a asombrar. Sí. ¿Quién es el diablo? El diablo. El diablo. ¿Qué falta donde nosotras a dedicarle casi como tres horas? Va a ser llevado por el compañero.